Música ¿Cómo me amanecieron? Bien, bien. ¿Por qué tomaste su padre? Gloria a Dios, que pudimos descansar, ¿cierto? Sí, sí. Siento que me hubieran rechazado. Lo importante es que estamos bien. Sí, lo importante es que estamos bien y que pudimos descansar. Gracias, señorita. Sí. Vamos ahora a darle gracias a Dios, pero no odio. No odio. ¿Y su papito Dios? Papito Dios. Le damos gracias por este nuevo día que nos permite estar nuevamente aquí, juntos y viendo que tus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. Pedimos que nos ayudes a todos los que estamos en esta nueva misión. Te lo pedimos con acción de gracias. Te lo pedimos con acción de gracias. Amén. 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 ¿Ustedes no tienen comandes? Sí. ¿Pero qué? ¿Dónde está López? Ay, usted nos ha preguntado cómo se llamará a este lugar. Sí. ¿De la iglesia? Sí. ¿La verdad? Pero está muy bien. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Sí. No creo. ¿Puedo preguntarle? Pues tiene que tener un nombre de este, que es la firma que es mi. Sí, porque entonces como lo pueden encontrar, lo que no es la iglesia. Sí. Pero de algún modo deberíamos ir a explorar y a buscar comida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dividámonos mis grupos. Yo me voy con Antejo. Yo me voy con Antejo. Yo me voy con Antejo. Chao. 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 Verrunchi, acompáñame. Tenemos que ir a vigilar a estos intrusos a ver qué es lo que se trae entre manos. Entre manos. Entre manos. Vamos. Bueno, vamos, acompáñame. ¿Qué vamos a encontrar en esta isla? Ay, no sé, porque la verdad no veo puta por aquí. Es de arena. Hubo arena, sí. Ni agua hay para tomar. Esto va a salar. Vamos, sigamos caminando. Mira, ya se ven árboles. Mira, sí, vamos para abajo. ¡Mira! ¡Mira, no, 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 no! ¡Mira, no, no, no! Ay, ¿está la buena? Sí, parece bien, sí. ¡Vamos a llevarla! ¡Vamos a llevarla! ¡Sí! Ay, por aquí no hay nada. No, no, no hay nada. Es que ni agua es muy achuido. Ay, tengo tanta hambre que me comería esas piedras. No, no son piedras. No, no son piedras. Ay, son piedras. Vamos. Ay. ¿Será que ellos otros grupos encontrarían algo de comer? No. Ay, escucha. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Donde están los humanos tienen que haber su etapa comida. Vamos. Yo no veo nada. ¿Cómo los vemos? Hay unos micos que tal vez están comiendo bananas. ¿Los pedido? ¿Se les va a preguntar? ¿Los quieren? ¡Comen! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! 998, 199, 1000. Bueno, ya ha terminado la rutina del día de hoy. Uy, pero tengo mucha hambre. En esta casa debe haber cocina. Sí, voy a ir a buscarla. Ay, ya ha llegado. Uy, casi no la encuentro en esta casa. Vamos a ver qué hay por acá. Está lleno de polvo. Por acá. No, no hay nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé. Voy a buscar mis compañeros y les voy a mirar a ver si tienen algo. No los encuentro. Yo tengo mucha hambre. ¿Dónde estarán? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal están? ¡Buscando comida! ¿Cómo los estaban buscando? No, es que me levanté súper temprano para hacer ejercicio. ¡Ah, claro! ¡Sí, claro! ¡Es obvio! ¿Y no nos levantó? No, es que pues, ¿cómo los voy a levantar tan temprano? A buscar comida. ¿Por qué ustedes? No, pues sí. No, acá encontramos bananes. Nosotras mandarinas. ¡Qué rico, kiwis! Mandarinas y bananos. Yo sé una receta muy de calones. ¡Ay! ¿Y dónde está la cocina? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No, pero la con ella ya de cogerlos! ¡No tienen cocina! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Venga, está en mi plato! ¿Listo? ¡Listo! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Ahora sí estamos súper listos! ¡Listos! ¡A cocinar! que ayudamos a pegar las mandarinas casi no encontramos las frutas pero si como les fue cuente de cómo les fue recogiendo el kiwi si tienen cara de piedras una pregunta pero no se ponga bravo por estar en la cocina por eso es que compartimos así que somos unos abusivos y tiene la tendencia de enojarse muy rápido si me cae un kiwi para que ahorita lo partan y listo ya quedaron acá los kiwis y se cayó este vamos a pelar los rápidos en la mitad y en la mitad y la mitad ya vamos a dejar este señor vive solo solo tiene un cuchillo pero no se han preguntado si de verdad no tenía familia ni nada solo y por acá también tomaremos las mandarinas y las colocaremos en la parte de abajo del plato esto será la arena de nuestras palmeras luego tomaremos las rodajas de bananos ya cortadas y las colocaremos en fila este será el tronco de nuestra palmera y terminamos colocando las tiras de nuestro kiwi que serán las hojas de nuestras palmeras así quedó nuestra receta creativa del día de hoy ¿cómo buscan? ¿ustedes qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? hola ¿cómo me pareció? ¿cómo me pareció bien? bien eso a ustedes no les interesa los he estado vigilando y han sido atrevidos se han metido a mi cocina pero miren lo que tenemos que hacer esto ¿quieres? ¿por qué es? ¿comida rica? ¿quieren poco? no, 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 porque algo raro le echaron ¡sí, le echaron! ¡sí, le echaron! ¡sí, le echaron! ¡sí, le echaron! ¿y de dónde sacaron eso? ¡de la playa! lo encontramos por ahí ¡ah! han estado robando mil frutas nosotros mismos la buscábamos, estaban lejitos ¡preve, preve, 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 preve que está rico! solo para que tengo hambre sí, que está rico pero venga, ¿por qué no nos sentamos? ¿nosotros queríamos hablar con usted? ¡nos sentada! ¡nos sentada! ¡sentémoslos aquí! ¿está? podemos hablar no, ronchi esto está raro estos muchachos no sé qué traen entre manos ¡ah! 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 ¿por qué le regaló una silla a mi señor? soy el Capitán Rutherford eso, señor Capitán Rutherford ¡ah! esto, ¿y cómo hicieron eso? eso está delicioso gracias ¿qué están diciendo ustedes? que Dios nos dio la fruta ¡la fruta! ¡la fruta! ¡la fruta! y hoy están hablando de ese Dios todos los días hablamos con él porque todos los días le damos las gracias por todo lo que tenemos no sé ustedes me hablan de un Dios y si ese Dios existiera ¿por qué murieron mis padres cuando yo era un niño? yo recuerdo cuando era muy niño papá y mamá papá y mamá ¿por qué me dejaron a que yo lo enseñe? no ¿por qué? sí ¿y tú quién eres? ¿tú quién eres? mamá 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 te voy a colocar Runchi 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 si así será tu nombre Runchi 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 este ha sido mi único compañero él ha visto mis lágrimas mi tristeza mi dolor siempre ha estado ahí a mis lados y mis papás ¿por qué murieron? no me pueden decir que hay un Dios si mis papás murieron tengo mucho dolor no sé no puedo creer esa historia mi historia mi historia pero Dios siempre estaba acompañándote porque no te pasaba nada malo no te pasaba nada malo ¿cómo están? Dios te dio una isla te dio a Runchi te dio a Runchi te va a caminar todos los días tienes alguien en quien con quien hablar al menos está Runchi y podemos lastimarnos pero la Biblia habla también de milagros este libro también habla de muchos muchos milagros que Jesús hizo cuando vino a la tierra Jesús es el hijo de Dios Jesús se hizo caminar con el hijo entonces hay muchas tecnologías o eso quiere decir que este Dios suyo puede sanar mis rodillas ¿no? a mi me encantan los libros tengo que leerlos te los seguíamos tengo que leerlos he llegado la hora de mostrarles algo que tengo guardado hace muchos años yo también tengo ¿este libro me lo regalan? sí nosotros trae mucho más yo también tengo algo para regalarles les voy a regalar algo un tesoro que tengo desde mucho tiempo guardado 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 es algo que no he podido descifrar no he podido descifrar me lo dejó mi padre y no he podido descifrarlo no sé si ustedes puedan ayudarme claro que sí claro cuéntanos pero tienen que acompañarme eso lo tengo allí guardado andes ya mamá mamá dígame una pregunta señora no pero antes hay una parte de la Biblia que queremos contarle que sabemos que va a tocar su corazón si quieren vamos la acompañamos y le contamos la historia ¿listo? ¿historia de qué? de la Biblia otra historia claro hay muchas historias pero esta es especial y yo sé que va a llegar a su corazón la primera es la declaración y ahora de cuál me va a contar vamos a averiguarlo ¿listo? ya vamos a ver empiecen empiecen había una vez un hombre que tenía un hombre padre de familia ciervos hijos vengan quiero construir y sembrar una viña y también quiero cercarla hacerle un lagar y también quiero edificar una torre así señor así señor bueno vamos que uno ¡Que uno que uno que uno se lo un hombre que uno que uno pues que uno Bueno muchachos, ahora vamos a acercar toda la viña. Que tan tan son, buenos ciervos Hijo, les agradezco mucho por ayudarme a hacer ese trabajo Pienso arrendarlo y pues porque me voy a ir, me voy a ir lejos Y miren quedó bien, bien bonita Buenos días Buenos días Es verdad que usted está arrendando esta viña Sí, 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 ¿por qué? No, es que nosotros la queremos arrendar Ah Nosotros la hacemos producir esta viña Tenemos los trabajadores que le trabajan Sí, porque yo me voy ahorita Pues voy a ir, quería dejar a alguien a cargo de la viña Para que la cuide, para que la mantenga Mientras, el tiempo que yo no estoy Sí, nosotros ¿Y nosotros la mantenemos perfecto? ¿Ustedes pueden? ¿En perfecto estado? Claro Somos las personas perfectas ¿Tienen lo necesario? Sí, sí, claro Ah, bueno, pues ¿Usted que dice que sí? Sí Sí, bueno, entonces tenemos un trato Esto, mis ciervos Yo les voy a enviar unos ciervos Para que ellos Vengan por el fruto Por la cosecha Y ahí pues también le traen su pago Por su labor Mira, esta es la ayuda principal Gracias Hasta luego Hasta luego Un trato Hasta luego Hasta luego Ciervos, ciervos, vengan Señor Esto, miren, ya ha pasado el tiempo Recuerden que yo arrendé la viña La dejé para que la cuidaran Y ya pasó el tiempo adecuado para la cosecha Entonces los voy a enviar Para que ustedes le lleven el pago a ellos Y para que reciban los frutos de la cosecha ¿Listo? Listo Voy para la viña de mi señora A recoger el fruto Buenas Vengo aquí a recoger el fruto Mi señor me mandó Ah, ustedes es el que viene a recoger el fruto ¿Ustedes? Ah, sí, bueno El fruto de nosotros ¡Fuera! 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 ¿Qué tal? Es que al quitarnos los frutos El fruto de nosotros Señor, no quisieron Me golpearon No quisieron entregar nada No quisieron entregar ningún fruto Dijeron que era de ellos Ciervo, venga Señor Eso, mire que yo envié a otro ciervo A la viña a que recogiera los frutos Y vino sin nada Lo maltrataron Y no sé qué fue lo que pasó muy bien Entonces quiero enviarlo Para que usted vaya y les insista Y para recoger los frutos De la cosecha de la viña Que yo les arrendé ¿Listo? Sí, señor Listo, muchas gracias Uy, mira, ya viene alguien ¡Usted viene al ciervo! ¡Salí, salí, salí! Señor Me papeteraron Pero, pero, pero ¿Quién es? Los dueños No me dejaron hablar Ni siquiera Los labradores No le dieron nada del fruto Levántese Tranquilo Uy, le pegaron muy duro Sí, me pegaron piedras Bueno Lo voy a, lo voy a enviar a que, a que se cure No, yo envié ya, ya Envié dos ciervos ya A donde los labradores Que me habían dicho Es que supuestamente Que me iban a cuidar eso bien Y mire, me los entregaron Uno golpeado Y el otro me lo entregaron Con piedra Lo, lo apedrearon No, no, no ¿Qué voy a hacer? Ciervo, venga Señor Mire que, yo ya envié a, a dos labra, a dos ciervos A que vayan allá donde los labradores A que recojan los frutos de, de mi viña Y han venido golpeados Maltratados A uno lo apedrearon Al otro lo golpearon Yo quiero que usted vaya Y me diga que, que es lo que está pasando Porque ya van dos veces Y, y yo quiero que me den los frutos de la cosecha Si puede hacerme el favor Sí Tenga cuidado, por favor Tenga mucho cuidado Bueno, muchas gracias Voy a ir a la viña de mi ciervo Pero voy a tener cuidado Porque ya dos de mis amigos Lo han golpeado muy fuerte ¿Tengo otro ciervo? ¿Otro ciervo? Sí Eh, mi señor Les, les manda que, por favor Nos den el fruto La viña es de nosotros Y no se lo vamos a dar ¡Fuera, fuera, fuera! Señor Me golpearon muy fuerte Los labradores, ¿verdad? Sí No, yo me lo imaginaba Ni siquiera le dieron tiempo casi a hablar, ¿o sí? Sí, un poquito Perdón, perdón, perdón Perdón por haberle hecho eso Perdón Ok ¿Qué voy a hacer? Ya he enviado, ¿qué cuántos? Tres ciervos Y ninguno Y ninguno ha venido con resultados Pero por culpa de los labradores Que me dijeron que sí iban a hacer eso bien ¿Qué hago? ¿Será que envío a mi hijo amado? Tal vez si lo envío Van a ver que Que él tiene autoridad Y lo van a respetar Hijo, venga Sí, señor Padre Mire, yo ya envié a tres ciervos A que fueran ¿Recuerda la veña que yo arrendé? Sí Los envié a que fueran allá A recoger ya Ya era el tiempo de la cosecha Y los han maltratado Los han golpeado Los han apedreado Y ya no sé qué hacer Tal vez yo considero que si usted va Con usted es mi hijo Le tengan respeto Y tal vez hablen y le diga ¿Por qué no me ha enviado los frutos? ¿Puede hacerme el favor? Sí, señor Bueno Chao Chao, papá Uy, mire, mire Es que viene a chanel hijo Sí, el hijo del dueño de la viña Uy, sí, ¿será que lo matamos o qué? No Pero nos quedamos con herencia y todo Nos quedamos con todo Pues sí, vamos Hagámoslo Esperemos que llegue a ver Mi padre ha dicho que les den los frutos No, sí, lo vamos a dar porque la herencia ya es de nosotros Venga, venga Ya, ya, ya está muerto Ya está muerto Sáquenos, sáquenos, sáquenos Rápido Y esa es la historia de los labradores maldados Uy, que me parece terrible ¿Por qué? Porque, porque esa gente está mala ¿Cómo fueron a matar a ese, a ese muchacho? Me parece terrible, hay mucha maldad Sí, hay mucha maldad Y es por eso que también hay otra historia En la Biblia de un padre Que entregó a su hijo por salvación de todos nosotros De todos nosotros De todos De todos Y por mí Por todos Y esa historia está en este libro Así es Claro que sí Y a través de esa sangre que ese hombre derramó Todos podemos entrar ante el trono de la gracia ¿Quieres saber en qué parte está? Y es Es esta Juan 3.16 ¿En dónde está? Juan 3.16 Eh, me la busca por favor Bueno, mira Ahí dice Mire, buscamos bien Ahí dice Porque de tal manera Amo Dios al mundo Para que todo aquel que crea No se pierda Más tenga vida eterna En cuanto a la parábola de los labradores matados Dios nos ha dado a todos una viña Que es nuestra propia vida En la cual Él ha plantado cosas muy, muy lindas Tenemos la responsabilidad de cuidarla De siempre tenerla bien De que de siempre es hermoso fruto Y tenemos ayuda para la viña Por ejemplo, nuestros padres Eh, nuestros amigos 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 Nuestra, prácticamente toda nuestra familia Ah, no lo había pensado No había pensado eso También nos dio talentos para servirle a Él ¿Servirle? Sí ¿Y cómo puedo yo servirle a alguien que no conozco? Puedes salir a enseñar también la palabra de Dios A los desconocidos Cantar, orar, leer la Biblia Pero aquí en Zingas Nunca he visto tal cosa En esta isla no hay nada de eso Aquí nadie viene a hablar de ese Dios Hasta ahora que los veo a ustedes Entonces, si oramos por Él Sí Ajá, ahora Mira que vas a tener tranquilidad ¿No? ¿Ya está tranquilo? Sí, vas a sentir paz Díganos que sí Y eso cómo se hace Vamos a enseñar ¿Me debo parar? No Entonces vamos a hacer la oración de fe Vamos a decirla y usted la va a repetir Bueno Amado Dios Amado Dios Gracias Gracias Por esta oportunidad Por esta oportunidad Que nos regalas Que nos regalas Estar aquí Estar aquí Queremos pedirte Queremos pedirte Que perdones Que perdones Que perdones Estos pecados Estos pecados Y que nos limpie Que nos limpie Toda maldad Toda maldad A través A través A través De la sangre 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 Derramó Derramó Por nosotros Por nosotros Un día Un día Y aceptamos Y aceptamos Como nuestro Señor Y salvador Y salvador personal Y salvador personal Y salvador Y salvador Y salvador Queremos Queremos Hacer Hacer Tu perfecta Tu perfecta Voluntad Voluntad Llévate de todo temor Llévate de todo temor Dolor Dolor Y ayúdanos Y ayúdanos A afrontar todo A afrontar todo Pero Pero Hado de tu mano Hado de tu mano En el nombre de Jesús Amén 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 ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Ya mucho mejor? Bien Sí Me siento bien Pero Siento algo No sé ¿Qué sientes? No sé Siento algo Esto Creo que ustedes Son mis amigos Sí Claro Pero Hay un amigo Aún más hermoso A tu lado Que es Jesús Sí Él nunca te va a fallar Yari siempre va a estar contigo ¿Conmigo? Sí Si a veces te sientes solo Él va a estar ahí pendiente de ti Y te va a acompañar Con Runchi No sabemos una canción ¿Ah sí? Siempre la cantamos ¿Cuál es? Queremos escucharla Navegar Navegar Y un tesoro Pa' encontrar Navegar Navegar Y un tesoro Pa' encontrar Cántalo Runchi Más hermoso Más hermoso Más hermoso Más hermoso Y un tesoro Lo puedo encontrar Más hermoso Más hermoso Y un tesoro Lo puedo encontrar Creo que encontraron Un gran tesoro Los dos Ay Eso les iba yo a decir Hay algo que Por muchos años Lo he tenido guardado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Y quiero compartirlo Con mis amigos Creo que ustedes Son mis amigos Sí Claro Vamos 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 a mirar Vamos Es algo No sé Yo creo que Nos va a servir mucho Vamos Vamos Es un tesoro Vamos Vamos ¿Por dónde? Por allá Por allá Vamos Ven Runchi Ese versículo Que leyó ese muchacho A mí como que me gustó Vamos a ver Si lo podemos repetir 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 Pero tú Tienes que repetirlo También 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 No te hagas Vamos a repetirlo Dice ¿Cómo fue? Ah Ya aquí está Dijo Juan 3 16 Juan 3 16 Juan 3 16 Dice Así Porque De tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Un hijerito Oye Pero Tú no estás Repitiendo Tienes que repetirlo Conmigo Otra vez Otra vez Porque de tal manera Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Amó Hazlo Amó Amó Dios Al mundo Amó Dios Al mundo Para que Todo aquel Que cree en él Para que todo aquel Que cree en él No se pierda No se pierda Más Tenga la vida Eterna Vida Vida Eterna Vida Eterna Muy bien Luchy Muy bien Eso Lo hemos aprendido Muy bien No se pierda